Sigue siendo 21 de febrero de 2020, ahora son las 8.38. El viaje por Andorra, el código 30, una red de redes. Te das cuenta de que hay una Andorra diferente, más honesta. Si no fuera así, no hubiera sido un país pacífico a lo largo de los siglos. Un país que no ha invadido a nadie, que no ha cometido ningún genocidio, que no tiene ejército. Es un lugar tranquilo, lleno de gente honrada, que trabaja y que hace su trabajo. En el fondo, esta es la Andorra real, la de la gente trabajadora. Albert Villarón. Gresenza Ciudadana dejará atrás la Seu Turgel por la Nacional 145, serpenteando como el curso del río La Valira. Andará sin prisas y desayunará en el bar Churrería la Farga de Moles. Gresenza Ciudadana, poco antes de la Oduana de Andorra. El hotel está a menos de un kilómetro de Aubinja. El Solpark, en Santa Giulia de Loria. Aubinja, con unas vistas impresionantes de las viñas, en realidad es una urbanización construida en el 2006, pero ambientada como un pequeño pueblo medieval. Gresenza Ciudadana es posible que se acerque hasta Lluberri, más que por su iglesia románica, por sus jardines y por las que dicen espectaculares vistas del valle de San Giulia de Loria. Josep Henrique Dalleres explica que la sociedad andorrana es pluricultural, un modelo de integración. Luego, puede que a causa de la traducción del catalán a Gresenza Ciudadana le resulta oscuro. Los andorranos tienen por copríncipes, los jefes de estado del Principado de Andorra, según establece el título tercero de su constitución, al obispo de la Seu de Uchel y al presidente de la República Francesa. Figura esa de los copríncipes que se remonta al siglo XI, aunque esta constitución de la que hablamos es la de 1993. El presidente del gobierno, aunque electo por el Consejo General de Andorra, es nombrado por los copríncipes, encargándose él después de dirigir la actividad política y legislativa de Andorra. La moneda de Andorra es el euro. Seis kilómetros separan San Giulia de Loria de Andorra a la Bella, pero parece que hay un desnivel de casi mil metros. Como hay bastantes kilómetros de acera, Gresenza Ciudadana prefiere recorrerlos en tanto. En Andorra la Bella hay que visitar la Casa de Val, la antigua sede del Consejo General de Andorra, la iglesia de San Esteve, la Casa Felipo, ya en la avenida Merixel, la calle comercial que se prolonga en la avenida Carlemani, ya en la población de Escalde Sengordani, donde habrá reservado en Caldea un centro termal unas horas en el espacio Inú, también pensando visitar el Museo Carmentisen, su habitación en el Hotel de Lisar. Andando hasta Les Bons, a seis kilómetros un conjunto histórico. Y si fuera invierno, meditaría desplazarse hasta Gerraud Roig, para conocer el Hotel Igloo, pero por esas fechas lo recomendable era continuar a Merixel, a poco más de tres kilómetros que alberga el santuario de Nuestra Señora de Merixel, obra de Ricardo Bofill. Para continuar hasta Canillo, donde se alojará en el Obaga Blanca, ascendiendo, si es posible, hasta el mirador Rockdelker, una pasarela de 20 metros de largo, de la que 12 están suspendidos en el aire, algunos de vidrio. La escultura del contemplativo, muy atrayente, es una obra del artista Miguel Ángel González. Temprano, Grisensa Ciudadana se encaminará hasta el centro de interpretación del Valle de Inglés, a nueve kilómetros. Cerca hay un lago, hasta el que quizá camine. Grisensa Ciudadana irá preparada para pasar el día y regresará a Canillo. Hasta Ordino, donde Grisensa Ciudadana ha reservado estancia por dos noches, hay 16 kilómetros. Ella supone que podrá contratar un taxi que la conduzca hasta la estación de Ordino-Arcalis, en la que iniciará la ruta de los lagos Tristaina, de Tristaina. El regreso a Ordino a pie, deteniéndose a descansar en la cortinada, a admirar las pinturas murales de la iglesia de San Martín, que son de finales del siglo XII. De Ordino a Pal hay ocho kilómetros, y ahí la iglesia de San Climent, con su campanario. Pero es una decisión la de ir, que tomará sobre la marcha, porque eso la obligaría a retroceder algunos kilómetros hasta la Masana, como en el caso de Sisponi. Tiempo tendrá pensárselo ese día, porque ya Andorra la Bella anda cerca. Y hasta ahí.